¿Se acuerdan de las quejas de la ley Mordaza? Entran en la casa porque o son manifestantes o apoyan la libertad y la democracia. Pero como dice el PSOE, no es una dictadura, o casi peor. Vamos a verlo, vamos a hacer un pequeño repaso de declaraciones suyas. Nadia Calviño, la economista, es que no es productivo defender derechos humanos. No es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas, no solo en este tema, en general me parece que no aporta valor añadido el estar discutiendo las etiquetas. Creo que debemos centrarnos en la sustancia que es en este momento apoyar al pueblo cubano, acompañarlo y por supuesto siempre defender la libertad de expresión, de manifestación democrática en libertad y rechazar todas las formas de represión en este contexto. A Yolanda Díaz, vicepresidenta, viene de Podemos, del Partido Comunista, de todo este tipo de cosas. Ahora está apuntalada y tiene un seguro de vida dentro del gobierno porque Comisiones Obreras ha decidido que tiene que ser su guardián dentro del gobierno. No sabía yo que los españoles votábamos a Comisiones Obreras. Es maravilloso, les votarán sus sindicalistas para el sindicato, no los demás para que operen dentro del gobierno, ¿verdad? Pero bueno, Yolanda Díaz, le preguntan por la dictadura, oiga, ¿usted sabe que hay presos políticos? Oiga, ¿usted sabe que están atormentando a la gente? ¿Usted sabe que asesinan? ¿Usted sabe que desde el inicio, desde el inicio de esta dictadura, se crearon unos campos de concentración para homosexuales, en los cuales ponía un cartelito arriba muy majo, seguro que todas las organizaciones lo van a saludar. El trabajo os hará hombres. ¿Saben quién llevaban los campos de concentración? El Che Guevara, el frío asesino apodado así por los propios comunistas. O los mataban o los hacían reconvertirse a la heterosexualidad. ¿Dice algo algún defensor de los derechos de los homosexuales ahora? Nada. Venga, Yolanda Díaz, otro testimonio. Y debemos de jugar un papel, como está haciendo además el ministro de Exteriores, pues de ayuda a ese pueblo y también el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con el bloqueo que existe hoy en Cuba. O sea que el problema es el bloqueo de Estados Unidos. No que tengan un dictador, que tengan brigadas de asesinos, no que hayan metido en campos de concentración a quienes les da la gana, no que te puedan entrar en tu casa y llevarse a tus hijos por haber sido manifestantes. Entonces, no, el problema es el bloqueo. Porque ahora resulta que los comunistas han llegado a la conclusión, como decía Nadia Calviño, ¿verdad? Ella es socialista, o a saber lo que es. Ella decía, no, es que no es rentable, es que no es productivo. Ahora resulta que los comunistas han llegado a la conclusión de que, no, hay que vender, hay que hacer negocio. Con un dictador hay que hacer negocio. Y hay que enviar empresas. Y hay que sacar pasta de allí. Y si están matando a la gente, es su problema. Pero claro, es que lo malo es el bloqueo. No, lo malo será el dictador asesino, digo yo. Bueno, venga, vamos con otro. Monedero, atención. Cuba alfabetizó a su pueblo y a una buena parte de América Latina. Desarrolló la sanidad con logros espectaculares. Se libró de buena parte de las lacras del continente, entre ellas la violencia. Ayudó a pueblos a descolonizarse. Se adelantó medio siglo en los derechos de las mujeres. Y fue un ejemplo de dignidad en Naciones Unidas, con el Che, con Fidel, con la memoria de Camilo Cienfuegos. A lo mejor podría mencionar que él se dedicaba a vagar por todos estos países en busca de dinero, ¿verdad? Que a lo mejor es una explicación mucho más creíble que toda la sarta de mentiras que ha soltado ahí. Pero bueno, venga, vamos con otro más. Teresa Rivera, ¿vale? Es que, cuidado, es que si entramos a calificar que es una dictadura, es un mensaje un tanto complicado. Pues lo será para usted. Yo creo que lo más importante en este momento es trabajar porque las cosas salgan bien en Cuba y no tanto caer en ese tipo de mensajes un tanto, en fin, complicados desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones y pensar siempre en el buen estado de salud económico y de libertades de los ciudadanos de cualquier país de los que nos sentimos muy próximos. Y tan anchos que se quedan, Jesús Ángel. ¡Gracias! ¡Gracias!